Capítulo 12 Dones Espirituales No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino, aún más excelente. Comentario de Mateo Henry 12 2.1-11 Los dones espirituales fueron extraordinarios poderes otorgados en los primeros siglos, para convencer a los incrédulos, y para difundir el Evangelio. Dones y las gracias son muy diferentes. Ambos fueron dadas gratuitamente por Dios. Pero, ¿dónde se da la gracia, que es para la salvación de los que lo tienen? Los regalos son para el beneficio y la salvación de los demás, y puede haber grandes regalos donde no hay gracia. Los dones extraordinarios del Espíritu Santo se ejercieron principalmente en las asambleas públicas, donde los corintios parece que han hecho demostraciones de ellos, queriendo en el espíritu de la piedad y del amor cristiano. Mientras los paganos, que no habían sido influenciados por el Espíritu de Cristo. Ningún hombre puede llamar a Cristo Señor, con la creencia de dependencia de Él, a menos que la fe ha sido hecha por el Espíritu Santo. Nadie podía creer con el corazón, o probar con un milagro, que Jesús era el Cristo, a menos que por el Espíritu Santo. Hay una variedad de regalos y varias oficinas para llevar a cabo, pero todos proceden de un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el origen de todas las bendiciones espirituales. Nadie los tiene solo para sí mismo. Cuanto más se beneficia a otros, más se volverán a su propia cuenta. Los dones mencionados parecen significar la comprensión exacta, y procediendo las doctrinas de la religión cristiana, el conocimiento de los misterios, y la habilidad para dar asesoramiento y consejo. También el don de curar a los enfermos, el hacer milagros, y para explicar la Escritura con un don peculiar del Espíritu, y la capacidad de hablar e interpretar lenguas. Si tenemos algún conocimiento de la verdad, o de cualquier poder para darla a conocer, debemos dar toda la gloria de Dios. El mayor de los dones, más el poseedor está expuesto a las tentaciones, y cuanto mayor es la medida de la gracia necesaria para mantenerlo humilde y espiritual, y se reunirá con las experiencias más dolorosas y humillantes dispensaciones. Tenemos pocos motivos para gloriarse en cualquier dones que nosotros, o para despreciar a los que no los tienen. 12-12-26 Cristo y su Iglesia forma un solo cuerpo, como la cabeza y los miembros. Los cristianos se convierten en miembros de este cuerpo por el bautismo. El rito exterior es de institución divina, es una señal de nuevo nacimiento, y se llama, por tanto, el lavamiento de la regeneración, Tito 3-5. Pero es por el Espíritu, solo por la renovación en el Espíritu Santo, que se nos hacen miembros del cuerpo de Cristo. Y por la comunión con Cristo en la cena del Señor, somos fortalecidos, no por beber el vino, pero al beber de un mismo espíritu. Cada miembro tiene su forma, lugar y uso. El más malo hace que una parte del cuerpo. Debe haber una distinción de los miembros en el cuerpo. Así que los miembros de Cristo tienen diferentes potencias y diferentes lugares. Debemos hacer los deberes de nuestro propio lugar, y no murmurar, o pelearse con los demás. Todos los miembros del cuerpo son útiles y necesarios entre sí. Tampoco hay un miembro del cuerpo de Cristo, pero puede y debe ser útil a los demás miembros. Al igual que en el cuerpo natural del hombre, los miembros deben estar estrechamente unidos por los lazos más fuertes de amor, el bien de todos debe ser el objeto de todos. Todos los cristianos son uno depende de otro, cada uno es esperar y recibir la ayuda de los demás. Veamos a continuación con más del Espíritu de Unión en nuestra religión. 12-27-31 El desprecio, el odio, la envidia y la contienda, son muy poco natural en los cristianos. Es como los miembros de un mismo cuerpo siendo sin preocuparse por los demás, o pelearse entre sí. El orgulloso espíritu polémico que prevaleció, en cuanto a los dones espirituales, por lo tanto fue condenado. Las oficinas y los regalos o favores, dispensados por el Espíritu Santo, se notan. Principales ministros, personas habilitadas para interpretar la Escritura, los que trabajaron en palabra y doctrina, los que tenían el poder de curar enfermedades, como ayudado a los enfermos y débiles, como desecho del dinero dado en calidad por la Iglesia, y gestionado los asuntos de la Iglesia, y como podría hablar diversas lenguas. ¿Qué sostiene el último y el más bajo rango en esta lista? Es el poder de hablar lenguas, lo vano, si un hombre lo hace simplemente para divertirse o para exaltarse a sí mismo. Ver la distribución de estos dones, no a cada uno por igual, ver. 29,30. Esto era para que la Iglesia todos uno, como si el cuerpo fuera todo oído, o la totalidad de los ojos. El Espíritu distribuye a cada uno como quiere. Debemos estar contentos aunque somos inferiores y menos que otros. No debemos despreciar a otros, si tenemos mayores dones. Como bendijo la Iglesia cristiana, si todos los miembros cumplieron con su deber. En lugar de codecer los mayores estaciones, o los más espléndidos regalos, nos permitieron dejar el nombramiento de sus instrumentos de Dios, y aquellos en los que trabaja por su providencia. Recuerde, los que no se aprobarán adelante que buscan los lugares principales, pero los que son más fieles a la confianza depositada en ellos, y lo más diligentes en la obra de su Maestro. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.